El sistema de boleta única es un sistema que garantiza a la ciudadanía poder efectivamente optar por aquel partido que tenía pensado hacerlo y está garantizado que su opción va a estar en el cuarto oscuro. Se nos ha dicho que esto no es posible y nosotros hemos demostrado no solamente que es posible, sino que hoy se realiza. Se nos ha dicho que no es posible, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, porque es una provincia que tiene muchos partidos políticos y hemos demostrado que en la provincia de Buenos Aires, hoy, para el caso de los procesados sin condena, se ha utilizado el sistema de boleta única y para el voto extranjero se ha utilizado el sistema de boleta única. De modo tal que decir que no se puede el sistema de boleta única es simplemente una excusa. No solamente se puede, sino que hoy se hace.